Muy buenas a todos, chavales y chavalas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Freakeando. Bueno, gente, de vuelta en Oakmont, de vuelta con Charles Reed. Y nos habíamos quedado, justito, justito, por, en el caso principal, en una situación un poquito, un poquito complicada, ¿vale? Y es que estoy pensando, gente, que ¿qué decimos? Que Charles Reed es un psicópata peligroso, porque con las elecciones que yo había hecho, en principio se supone que yo, las operaciones de la EDO son sospechosas, estoy convencido de ello, pero ahora no sabemos si Ana es una sucia mentirosa o una benefactora honesta. Realmente no lo sabemos, porque si lo es, debería ayudar a Ana Cavendish a tratar con el envenenador y ayudar a salvar la ciudad de la hambruna. Vale, puedo tirar por aquí o puedo tirar por el otro lado, ¿no? Una sucia mentirosa y que realmente este hombre a combatir el control de la ciudad de la EDO. Vale, pero si hago esto, si hago eso, es que debería hacer eso, pero claro, es que tío, es que va a morir gente inocente para ello, o sea, es que eso me parece, me parece un poco de hijoputa, ¿no? O sea, no me gusta la idea, tío, pero ya os digo yo que la EDO no son buenos. Además, ¿por qué tenían en el almacén, tío? ¿Sabes lo que te digo? O sea... ¿Por qué tenían como la sala esa de torturas ahí en el almacén, gente? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Recordáis, no? La sala esa que descubrimos, que el lynch muciano es de Darryl, si no recuerdo mal qué se llamaba. No tenía ni puta idea de qué era esa sala, ni de por qué estaba ahí. Y además le tenía como mucho miedo a la Ana esta. Vamos a ir para allá, vamos a ver qué tiene que contarnos de todo esto Ana. Vale, aquí tenemos a Ana. He matado al envenenador. Pero aún así, es... es extraño. Nunca pensaba que tenía la esperanza para hacer algo así. Él siempre fue un puso. ¿Estás extraño a ver? Sí. Que hijo de puta, tío, esta bien. Que mal rollo. Vale. Pues es aquí, ¿verdad? Vale. Vale. Vale, gente, hay que tener cuidado aquí, eh. Ya te lo digo. Eh, y encima... Me falta vida. Me voy a curar, tío. No quiero problemas. Está aquí. Está aquí, eh. ¿Eh? ¿Eh? Que hijos de puta. No. 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 Vale, vale, vale. Eh... Sí. Eh. Ahí va. No. Que hija de puta, ves como la EO, tío. ¿Lo ves? ¿Ves? ¿Ves, tío? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Que hija de puta. ¿Y desde dónde nos cargará, gente? ¿Y desde dónde nos cargará, gente? No. Oye, tío. No puedo coger una... Ah. Creí que eran escopetas. Anda. Anda. Pero había alguien más antes. Nota para morir. Fíjate, tío. Es un altar, esto. Es que qué puto mal rollo. Es la orden esotérica de Daegon, tío. Te lo digo yo. Ténte gracias. Ni siquiera. Eh. Uh, de trabajo. ¿Tenemos una nota? A ver, ¿qué dice la nota? ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Qué hija de puta! Estoy flipando, gente. Me cago en tu puta madre. Te vas a cagar. ¡Hey! ¡Hey, Mr. Rhee! ¿Te conocí, amigo? No, sí. Pero yo sé a ti. También sé que estás buscando una señora particular. Mi nombre es Fred. Te vas buscando un profesor, ¿no? ¿No es cierto? Los científicos de la orden se suicidaron. Creo que podemos ayudarnos. ¿Cómo te lo dices? ¿Sabes donde está? ¡Selizante, amigo! ¡Has ayudado a la otra no es lo mismo como dejarme decirte todo! ¿Qué es esta orden que mencionaste? Ah... Sí. No lo sabes, ¿no? ¿E.O.D.? Realmente se trata de la orden esoterica de Dagon. ¿Qué os había dicho, gente? Dagon. Vale, continuando. No hay nada más gratis en esta ciudad, ¿no? No hay nada más gratis en esta ciudad. ¿De acuerdo? ¿No hay nada más gratis en esta ciudad? No hay nada más gratis en esta ciudad, ¿no? No hay nada más gratis en esta ciudad, mi amigo. No hay nada más gratis en esta ciudad. 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 y luego voy a ver a Throckmorton, tío. Qué fuerte, gente, eh. Qué hija de puta, tío. Me deja flipando, chaval. Sí, pero no lo voy a hacer asesinando gente. Esa es la cuestión. Vamos a matar a gente pobre, además, tío. Porque estos son unos hijos de puta. No, hombre, no, tío. No es plan. No lo veo. Vale, voy a hacer lo de la puta tienda, tío. Porque algo me dejé allí, gente, y hay que mirarlo. Y ya la tenemos hecha. Una secundaria más que tenemos hecha. Podríamos luego ir a ver al médico. Extra, extra. Todas las noticias que están listas para imprimir. Percibo esas cosas, tocarme, arrastrándose. Paz, papel, mister. No, ahí no era. ¿Dónde era, tío? No, es a la vuelta de esto. Vale. Esta musiquilla me recuerda al Diablo 1, tío. No ha llovido, eh. Desde el Diablo 1, chaval. Madre mía. Vamos a ver, gente. Vamos a ver. Lo de la tienda y tal. ¿Dónde coño era, tío? ¿Era aquí? ¿Dónde estaba la tienda, tío? Estaba por aquí. Es que me acuerdo yo perfectamente. ¿Era aquí? ¿Era en esta? ¿Era aquí, no? Sí. ¿Era aquí, verdad? ¿Era aquí? No. No, loco. Ah, que no puedo... No puedo pasar de ahí. O vale. ¿Dónde coño era? ¿Dónde era, loco? Fuera aquí. Tío, ¿dónde coño estaba la puta tienda? ¿Era esto de aquí? No, tampoco. Pues no sé, hijo mío. Pues no estaba la tienda, gente. Yo que sé. ¿Estaba adentro, tío? ¿En serio? No, no puede ser. A ver, tío. Vamos a ver un momento. Salvation Harbor Central. En Windheim Street. Al sur de Polaris Rift. Pues sí. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Tiene que ser aquí. ¿Es aquí dentro, no? Sí, vale. Ya me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué hace esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué haces? Perdona. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Bueno, no entiendo yo nada muy bien ahora, eh Cojones, tío Vale Estás aquí Toma, tomas por culo Y tiene que haber otro más por aquí Está todo esto lleno de criaturitas Vale, espérate A este hay que ponerle la trampita, ¿no? No A ver si le pillo, tío ¡Ajá! no cae en la tampa 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 parece que después de visitar al Dr. Grant el barco que me refería a esos sanguíneos definitivamente atraerían animales en la tampa parece que después de visitar al Dr. Grant el dueño del barco prefería hace clic en la tampa después del horario cascos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Fuera Fuera Joder puta Eh, que dice Yo voy a Voy a ir a por el otro Y luego ya pillaré Al cilipollas este ¿Dónde está él? Aquí está Muere Muere Hijo de puta ¿Dónde está, tío? Se ha pirado Ah, vale No, bueno Pero te crees morir Me cago en tu puta madre Te he dejado pillado No le veo No veo una mierda No veo nada What the ball ¿Dónde está? Aquí Hombre He hecho que hay una puta vez Por Dios No me ha contado tanto, tío Y además es que me dan La misma experiencia de mierda O sea, no me dan más, tío Cuando claramente Estos son más tochos Ah, es que hay dos ¿Qué dice? Sí Hay dos, chaval Uh Pues sí Pues lo llevo, claro Que me he matado a mí mismo, chaval Con la bomba Muy bien, Marcos Buenísima Ha estado muy bien Pues... A ver Vamos a ver Vamos a ver, gente Vale Joder, chaval La puta tienda del señor este De los cojones, tío Que yo he encontrado ahí Pero, o sea, no he encontrado nada Para el doctor, ¿no? Men finished clothing Yeah Yeah Es aquí Pero no Es ahí, pero no O sea, no entiendo Sí Ah, no No es ahí Es aquí No, tampoco es aquí ¿Dónde coño es? Por Dios Es aquí Vale, es aquí Es en... Es en esta Men finished clothing No es en el otro Men finished clothing Chaval Chaval De mierda De verdad Pared a mí Que te lo estás flipando Un poquito Madre mía, chaval Yo flipo, gente ¿Cómo puede ser, tío? Que sea tan puto complicado Ala, amigo Aquí te espero Sí, sí Vente Anda ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Claro Es lo que tiene Paz de puta Vale, o sea Es que lo que no entiendo es Parece que después de visitar al Dr. Grant Esos sanguíes Definitivamente atraerían Más oídos ¿Y aquí por qué no me sale, tío? Lo de investigar, ¿no? ¿Por qué no me sale, tío? Me tendría a salir, tío Está claro que Que algo hay aquí Que no está bien, ¿no? No creo que me va a decir Mucho de esos monstruos A ver, un momento Gente Lo que voy a hacer es lo siguiente Eh, voy a... Vale Lo que voy a hacer es lo siguiente Eh, voy a... Vale Vale Guay Pero no entiendo, tío ¿Por qué? Ah, me tienes hasta la boya, Charriz, tío De verdad Charriz, ¿tú no ves aquí nada? Amigo mío ¿En serio? No hay nada aquí Sopechoso Que digas Oye, lo mismo Debería investigar esto O esto otro ¿No? Que no, tío Que te dejes de hostias Que estás bien Está bien, Charriz No me puedo meter Es que aquí, tío Debería poder investigar, tío Algo Algo No sé el qué Pero algo No sé el qué ¿Ya han muerto? No Pero casi Pues espérate Que te remato Ahora sí Vale Aquí Esto está bugueado Algo, eh, gente Te lo digo así Porque aquí, tío Yo aquí Debería de De Me debería salir La mierda esta Como para que Para que una los puntos Y descubra Que es lo que ha pasado No creo que Me va a decir Mucho De esos monstruos Y no 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 sucede eso Que hola En serio Ah, vale O no me jodas Joder, tío Que está el pesado Este de mierda Aquí Capullo Hijo de puta En serio Me lo estás diciendo Dónde está ¿Pero dónde va? Vale Vale Vale, ahora Están todos muertos Vale, vamos a ver, tío Es que me tiene ya Entregado esto, tío O sea, no me jodas Conco Aquí está No me la quiero comer Es que encima Te comes tus propias Campas, tío Que eso también Tío Y aquí no hay nada En serio, tío O sea Es que a mí Es que eso me deja Flipando también Un poco, ¿no? No, tío A mí no hay una mierda Vale Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Por Dios, tío Que no, tío Pues no sé Pues, pues Pues, en teoría Es que me está Me está poniendo Los putos nervios, ¿eh? ¿Qué pasa? Me estoy quedando Por utilizar ¿Qué pasa? No entiendo nada Habrá que hacerle una puta foto Va a ser eso, ¿a que sí? ¿A que va a haber que hacerle una foto, gente? Al tonto pollas este ¿No? No, tío ¿Y aquí? Aquí tampoco Aquí tampoco, tío No creo que me va a decir mucho sobre estos monstruos ¿Qué coñazo de mierda, tío? De verdad Esto, tío Es que no entiendo, tío ¿Qué pollas hay que hacer aquí, entonces? Cuéntamelo tú, amigo Es que no entiendo, gente ¿Qué pollas hay que hacer en esta quest? A ver, tío Rastro de puta sangre esta ¿No? ¿Qué lleva aquí? ¿Y aquí, eh? ¿Aquí? No hay nada ¿Qué? No puede caer aquí Pum, pum ¿Vale? ¿Están los bichos por aquí? Vamos a ver un momentito, tío ¿Por qué investigación de campo? Unas criaturas se arrastraron desde el sótano anegado Infectaron a toda la familia Después de un corto periodo de incubación Los enfermos se transformaron en monstruos Tengo que contárselo al doctor Grant del hospital de la ciudad No puedo soportar despierto No puedo dejar que me lleven allí Cada vez que las veo en un sueño aparecen a mi lado Me tocan con sus manos heladas Me golpean con la cola Solo hay un modo de ponerle fin a este sufrimiento Que Kai me perdone Notas del dueño de la tienda Los sueños han vuelto más fuertes aún que antes Percibo esas cosas tocarme Arrastrándose, buscando mi calor El doctor es un Dain obsesionado con sus teorías Pero, ¿quién más puede ayudarme? Estoy perdiendo la cabeza Hoy me he despertado y una de las criaturas estaba bajo mi manta La he tirado al suelo y la he pisoteado hasta que ha dejado de moverse Pero no era un sueño, es real Ni el café ni la cocaína me mantienen despierto Que Kai me ayude Casi me he dormido dos veces y han vuelto a aparecer No creo que me va a decir mucho de esos monstruos O sea Aparecían en sus sueños, tío Pero en teoría también, tío O sea, se supone que tienes una tienda De artículos De ropa y porque hay ataúdes, tío Hay movidas aquí Qué coño Qué cojones, tío Pues entonces yo creo esta misión Ya está hecha, gente Parece que después de visitar a Dr. Grant El cliente prefería Para medicar a ti Esos sanguíneos definitivamente atraerían animales No, 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 no. La secundaria esta del médico, a ver si... A ver si yo que sé. Si esto ayuda en algo. Puertas abiertas, a ver, un momento. ¡Eh! Estamos al lado. Vamos para allá, yo creo, ¿eh? Vamos a hacer esta secundaria antes de entregar la de Thrawn Morton. Estamos al lado, gente. Yo creo que es mejor entregar esta. A ver, que no tengo que ir tampoco... Vale, sí, tengo que tirar para acá. ¡Eh! A ver, a ver, a ver. Vale, sí. Mira, es aquí, ¿eh? Es la casa esta. Es la casa esta. La casa del mal rollo. Sí, amigos. Es esta casa. Es la casa del mal rollo. ¡Bien! Vale. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Casquillos. ¡Qué buena! Los trapitos esos me interesan. Ah, solo tenemos uno. Vale. ¿Qué es esto, Jerry? Siento decepcionarte. Aunque es cierto que poseo varios barcos, ninguno puede llevarnos al mar... Llevaros al mar a tu hermana y a ti. De todas formas, hay otros capitanes en esta Borg que puede que se presten a tu plan. Ven al puerto. Estaré esperándote en la entrada para presentarte a algunos de mis amigos. Tuyo, Vince. Vale. Tengo que hacer la foto. Ahí la tienes. Vale. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va! Te digo yo que no. Te digo que no. ¡Qué va! ¡Qué va, my friend! No, 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 no. No, tío. No. No. Hay un gigante de esos, ¿no? Además. No lo que estoy viendo. No, tío. Sí, ¿no? Míralo. Joder, tío. ¿Te quieres ir de ahí, macho? ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto o qué te pasa? Compi. Ah, vámonos. Ya lo he hecho, tío. Me voy a dar una olla, chaval. Me voy a quedar ahí. No, tío. Vale, resuelto. No sé dónde hay más. Vale, la otra está allí. ¿Y la otra? Allí, en el quinto, coño. Vale, pues de momento nada. Ah, no, pero aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Uf, chaval! Nada, nada, ya hemos visto lo que hace falta para matar a ese tío. Un cargador de cada cosa. Pasando. Pero así es claro. No, tío, no. No me interesa. Que por cierto, tío. Hace mazo que no miro. Sí, correspondencia. Muy bien. Carta sobre el trato. El cuaderno. ¿Qué pasa aquí? Vale, una serie de fotografías para Walter. Vamos a ir a la mansión Throckmorton, gente. Eh, espérate un momento. ¿En qué zona estamos? No, olvídate. Aquí no hay nada más, creo, eh. A ver, un momento. Lectura obligatoria. Ah. A ver, un momento. Estamos más o menos cerca, tío. El otro hay que ir al banco, tío, dice. Nada, vamos a ir a ver al señor Throckmorton. Ah, vale, Judwyr. Yo diciendo, ¿qué le pasa a esto? Ay. Capullincons. Vamos a ver qué nos dice Throckmorton de todo esto, ¿no? De todo lo que ha caecido. Pero en un momento, gente, que sube un pelito. Sí, se hizo la luz. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos tiene que contar Throckmorton de toda esta mierda. De lo de Ana, la orden esotérica y demás. Hostia, que están aquí en el velatorio, tío. Qué fuerte. ¿Qué tiene en la cara? ¿Qué tiene en la cara? Es un pastel con la forma del cadáver del hijo. Ajá. Y este, ¿quién es? Que es igual. Sé quién está detrás de lo que está detrás de profesor Doe. Es una organización llamada la Orden Esoterica de Dagon. La mayoría de ellos se acercan al mercado de hueso, pero parece que tienen agentes de todo el mundo. Incluso la universidad. Sabía que había algo pesado sobre la EOD. La denuncia de esos huesos de la Innsmouth. Lo haré en la tierra. Hombre, la EOD y los Inmucianos no son lo mismo. Hasta cierto punto. ¿Estás utilizando esto como una oportunidad para hacer un ejemplo de los Innsmouthers? Porque la mayoría de los EOD que he conocido fueron locales. Y por lo que es lo que es, el único Innsmouther que he hablado fue un buen chico. ¿Quieres examinar su prejuicio? ¿Estás llamando a mí un granito, Reed? Sí, ¿verdad? Que buena frase Que buena, que buena tío, me estamos convenciendo Yo tengo algo para ti que podría ayudar a nuestra causa Si las cosas se desplazan, ahora dejadme He escuchado suficiente de ti Escopeta ¿Qué dice la caaaaaaa? Oh, yeah Oh, yeah, chicos Oh, yeah ¿Por qué? No puedo fabricar más. ¿Qué pasa? ¡Escopeta, niño! Niño, que con esto lo vamos a reventar. Hola. Te reviento el alma. No estoy en el mood de chit-chat, Mr. Reed. ¿Y quién es el limbociano este? ¿El limbociano, no? Es un... ¡Ay! Es un Throckmorton. El bostecito los kraftianos. Hacía ya muchos capítulos que no lo veíamos, ¿verdad? Ha vuelto. Bostecito los kraftianos. Suena que la literatura de los kraft es aburrida o algo. Y no. No lo es. Haceme caso, gente. Vale. ¿Qué pasa ahora? Déjame ver. La misión principal. Padres e hijos. Fred me ha dicho que sabe dónde tiene la EOZ a la profesora Harriet Doge, la líder de la expedición perdida. No me lo dirá hasta que le organice un viaje seguro fuera de la ciudad. Me ha sugerido que hable con los contrabandistas locales. Cree que se comunican en secreto por medio de anuncios del Salvation Harbor en el periódico local. Probablemente haya un mensaje nuevo a la semana. Vale. De esta me quedan solo dos que están. Una ahí. Y otra allí. Y otra allí. Vale. Vamos a ver más. De esta debería de ir a hablar con el médico, tío. Debería de ir al puto hospital. Voy a ir, de hecho, gente. La voy a hacer. Voy a ir a hablar con el médico. La dejamos hecha, tío. Qué buena, tío. Escopetita, chaval. Qué rica. Madre mía, la que les va a caer ahora a toda esta puta gente. Ya veréis. Genial. Y tenemos dos puntos de conocimiento. Esa es otra, eh. Que lo vamos a canjear, pero ahora mismo. Ahora que lo estoy pensando. Vale, la rama esta la tenemos ya totalmente. Ya está. Pero ya está, chavales. Y creo que ahora... Y ahí hay alguien. Míralo. Aquí ahora cabe una más. Vamos a poner la escopeta, tío. Eh, vale. Eh, quiero ir al hospital. Está bien hecha la ciudad, tío, además. Mola. Mira el paseíto este. Por favor, me ayuda. No puedo. ¿Quieres algo? ¿Qué es esto? Llegado histórico. ¿Qué cojones? ¿Qué, qué era eso? Hospital of St. Mary, founded 1862. Designado por B.A. Kaplan. Toda vida importa. ¿Qué hemos pillado, gente? ¿Hemos pillado un caso secundario, no? ¿Legado histórico? Universidad de Oakmont. Fundada por los Throckmorton. La universidad de Oakmont. Es el lugar de aprendizaje más prestigioso. La gran familia la ha financiado generosamente desde su fundación. Al norte de Baker Street. ¿Y qué quieres que haga? La inundación se ha llevado algo de cada uno de nosotros. Pero podemos permitirnos que se lleve algo de la ciudad. Ha dañado incontables lugares históricos. Algunos sin posibilidad de recuperación. Y es nuestro deber preservar lo que queda de ellos. Este folleto le hablará de nuestros lugares más antiguos y valiosos. Incluyendo Papapá. Esta es una ciudad muy antigua que no se nos olvide. Sociedad para la preservación del legado histórico de Oakmont. ¿Por qué? Hola doctor. He estado en casa de Jim Bells. He visitado al paciente de los sueños extraños. ¿Qué sale ahí? ¿Sale ahí para... como... qué movida? ¿Qué raro? He estado en casa de Jim Bells. He visitado al paciente de los sueños extraños. He invitado a la compra de tu paciente. Unfortunately, he committed suicide Oh, I wish I could say I was surprised Sorry for wasting your time It wasn't entirely a waste I found some evidence that sheds light on the origin of those creatures For what it's worth, Professor Westerbrook calls them Stygian Harvesters But what is it you found? Your patient's diary His dreams became too real, too confronting He tried to stay awake using stimulants But those Stygians appeared near him when he slept As if they were leaking from his nightmares Hmm, a psychic phenomenon? Or manifestation? How unnerving I'm afraid he's not the only one suffering from such dreams I checked the house of the diseased man, Bells His family has turned into those creatures, too Huh, fascinating Did you discover the source of the contamination? A creature emerged from their sunken basement and transformed them I think its vomit is contagious Hmm, if so, we must quarantine it Those Lethean revenants are a huge threat This city could not survive an epidemic like that What did you call them? Lethean revenants Oh, you may thank the university professor for the beast's unwieldy names I found your studies rather interesting, Dr. Grant You got more places to search? What dedication? Thank you Your findings have been a rich resource for the scientific cause I've got two more places for you More dangerous One with huge monstrosities But I'll prepare a comparable reward Just what am I getting myself into? One of Oakmont's largest stores was closed after the flood hit A looter tried to break in But his thievery was, shall we say, interrupted He was set upon by a huge wild beast and hardly made it out The question is, with the building locked up tight How did that creature get in? Ah, what about the place with more manageable creatures? Well, there's a restaurant here with a bad reputation Not for its food, but for women disappearing The police found nothing I treated the partner of one missing girl He arrived here severely injured And told me about the jumping maws He was at the restaurant too, I suppose Indeed And what's curious is the place is still open Please investigate And find out how that's possible Vale, me mola Bye I'll send whatever help I can But there's no room here We have our hands full Eh, como? No entiendo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No estoy entendiendo Esto ¿A cuento de qué? ¿Esto aparece? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero y qué? ¿Me quieres contar con esto, tío? Es que no comprendo ¿Hay otro punto? No, no hay más puntos de estos Pero... Pero, loco ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí, gente? No comprendo ¿Qué pasa aquí? ¿Pero esto qué es? ¿A cuento de qué? Hay otro punto aquí, sí. Y otro allí. Vale. ¡Aquí! Estén por el fuego mientras que te encuentro una medicina. ¿Aquí? No entiendo esto muy bien. No hay espacio aquí. Tenemos nuestras manos llenas. ¡Aquí! Estén por el fuego mientras que intento encontrarle una medicina. Nuevas víctimas. Y si la lluvia no arrepentirá, habrá más. La lluvia fue subida y golpeó la ciudad muy duro. El equipo de hospital trató de ayudar, pero rápidamente salió de la sala y la medicina. ¡No hagas eso de nuevo! Vale, yo creo que voy a ir a hacer lo del restaurante antes de hacer ninguna otra. ¿Puede ser? Ciudad. La inundación. ¡Ah! Esto ha aparecido así de pronto. O sea, es como que... Día de Westerbrook. ¡Anda! ¡Anda! A ver, ¿qué dice esto? Investigación de la fauna de Oakmont. Posterior a la inundación... Eh... Os estoy tapando ahí, yo creo, tío. Es que mola el dibujillo. Eh... Investigación de la fauna de Oakmont. Posterior a la inundación. Por el profesor de... Eh... Eh... Westerbrook. Universidad de Oakmont. Parte primera. Estigios. Los lugareños me han traído varios tipos de criaturas aduciendo que sencillamente aparecieron en sus casas. Los ejemplares tienen múltiples extremidades con aspecto de palmas humanas. Son resistentes a los venenos y a los ácidos. Son una variedad. El segador estigio es agresiva. Tiene un aguijón en forma de garra que puede causar heridas serias. La variedad más rara de estigios es el fumador. Emite gran cantidad de humo y se oculta en él. Pero el tejedor estigio me fascina. De algún modo es capaz de restaurar los tejidos de otras bestias. Vale. Y tenemos aquí además... Eh... La apariencia de los lecianos, lecianos se llaman, recuerda a la humana, tras numerosas autopsias, puedo afirmar con confianza que son múltiples patógenos los que causan estas mutaciones a víctimas humanas. Sus colonias bulbosas actúan como corazones adicionales que aseguran el riego de fluidos linfáticos, repletos de bacterias. Los fluidos acaban en lo que era el estómago humano y los lecianos pueden expulsarlos con una inmensa fuerza. Los inmortales menos estudiados tienen una rápida tasa de regeneración y me han informado sobre las apariciones que se desvanecen. Vale, sí, los tipos de monstruos que hay. Eh... Yo creo que nos vamos a acercar a uno de los sitios, tío. De esta quest, ¿vale? Esta, de hecho. Reed Hates Este. ¿Dónde está? Reed Hates Este. Eh... Willow Line. Entre Herald Street. Y Pullock Street. Willow Line. O sea que tiene que ser... Entre esa calle y esta, pues, aquí. Y vamos a poner la otra también. Y tres. La tienda cerrada Reed Hates Oeste. Reed Hates Oeste. Entre Bourbon Road. Vale. Y Sam Reed Street. Bourbon Road. Entre Bourbon Road y Sam Reed Street. Puede ser... World Street. Ah, es World Street. Ajá. No hay World Street. Perdóname. ¿Dónde coño ves tú eso, tío? Yo no lo veo. Entre Bourbon Road y Sam Reed. Sam Reed está aquí. Bourbon Road está aquí. ¿Dónde está... World Street? No hay World Street o estoy yo flipando, ¿no? ¿Se les ha mirado? World Street. Entre Bourbon Road... Y Sam Reed Street. Pues aquí. Vale. Vamos a quedarnos por allí, gente. Vamos a quedarnos por allí. Cerca. Que por cierto, voy a ver si tengo cerca también alguna de las otras secundarias. Y por fin las completamos. Que creo que sí. Creo que hay cerca una de las cartas de Oakmont. Que es la primera vez que nos dieron. Y sin duda la más larga, ¿no? De las secundarias que hemos hecho por ahora. Joder, chaval. Pero para llegar... Ojo, ojo. Ojo. Tío, no es fácil llegar hasta allí. Olvídate. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Me voy a quedar cerquita ya, gente. Y lo vamos a dejar por aquí. Así lo tengo ya preparado para el siguiente episodio. Tengo unas ganas de probar la escopetita, chavales. Vale. Hola. He quedado al mapa y se ha quedado colgadísimo, tío. Eso pasa mucho y no me mola una mierda, tío. La verdad. Windhalf ha venido. Tenemos que seguir por aquí. Pero me indica que tengo cerca. Bueno, ya. Sí, pero no. Está un poco como el culo hecho. Me da a mí la impresión. A ver, tío. Si tenemos alguna más cerquita de por aquí. Pues mira, muy cerca de la que estamos yendo. Vale, las de las casas, cierto. Pero nada. Estas nos pillan más lejos. Joder, tío. Me confundo todo el rato, de verdad. Lectura obligatoria. Ah, eh... Inner Shines Street entre... En las cells o este. Pero esto lo he marcado. Sí. Vale. Bueno, es lo que estoy dibujando. El... Bueno, y legado histórico, pues... Vamos a ir a ver esta. Y vamos a probar la recortada. Que tengo grandes ganas de probar la recortada. Vamos a probarla. Vamos a hacerla, gente. Un poquito más largo este vídeo. Y ya está. Que no pasa nada. Ah, qué cojones. Si tenéis ganillas, tío. Sí, por cierto. Estoy súper contento. Porque veo que la serie, tío. La estáis viendo. La estáis viendo. Y es que me hace mucha ilusión. Porque es que... Es que este título, tío. Ya os lo he dicho. O sea, le tenía unas ganas. A este juego espectaculares. Y a mí... No me está defraudando en absoluto, tío. Pero en absoluto. Hay gente ya de... Que les mola, oye. El rollo este locraftiano y tal. Que sí, que ya he oído por ahí que... Joder. Es que no... No es lo que yo pensaba. Es que... Pues vaya. Pero, tío. No sé. ¿Qué querías entonces? O sea, no sé. Yo a mí me está pareciendo que es lo que tiene que ser, tío. Ni más ni menos, ¿sabes? Me está molando mucho, además, tío. Me está molando muchísimo. Me está pareciendo... Me está pareciendo impresionante, tío. Va a ser aquí. Tiene toda la pinta. Ah, pues no. He visto un pulpo ahí en el cartel. Digo, ya está. Hemos llegado. Ehm... No, tío. Es por ahí. Mira que elegante el caballero. Y esto, estamos yendo al restaurante, si no me equivoco. ¿Estamos yendo al restaurante o no? Sí. Curioso, ¿no? La marca del rey amarillo, aquí. Bien. Va a ser aquí, ¿no? ¿No? ¿Dónde coño es? Es aquí. Oye, a ver si me he confundido. ¿A dónde? Ruido blanco. ¿Qué cojones? Me he venido una... Pues... Me cago en la puta, gente. Me he confundido. Bueno, pues ya que estamos aquí, lo hacemos. A ver. Vamos a leerlo. Ruido blanco. Iba caminando por Lambert Street en Ritz Heights Este cuando me volvió a pasar. No fue una visión, sino un ruido. Un ruido blanco de radio que sonaba más y más alto. Voces lejanas se perdían en él, gritando de desesperación. Intenté que no se notara lo malo que era. Me daba miedo que los lugareños se dieran cuenta. Las imágenes llegaron cuando pasé Bullock Street hacia Hillown Street. El ruido me llenó la mente y vi a un hombre rodeado de radios, hablándolas. Estaba muriéndose, lo sentí. Y cuando lo hizo, la visión desapareció. O sea que... No hay un hombre. No hay un hombre. Si, no hay Baguio. Esquest tourism. Oh, mira. Ahora, la visión ahí estoy sin enlace. No hay un hombre oendo un hombre. No hay que ver. No hay un hombre. No hay un hombre. Pues no sé si me mola mucho la escopeta Ahí va ¿Y esto? Si la escopeta es igual Que la pipa Bueno, yo creo que no Que son menos tiros Con la escopeta Hostia, puta Chaval Hostias Vale ¿Dónde coño está? Ah, está allí Se tira afuera Joder, pírate Pírate, loco Agente a U.M. Por Dios ¿Pero qué hace este? ¿Este qué hace? ¿Qué coño hace? ¿Qué coño haces? ¿Qué me ha visto? Hostia, chaval ¿Qué está pasando aquí? Se lo ha talado, eh? Se ha talado el madero Se lo ha talado, chaval Es que esa bestia Como que es Demasiado tocha O algo ¿Sabes? ¿Cómo se moviste? Chaval ¿Caval? joder pírate 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 chico pírate aquí eso es va a venir eh ahí está que fuerte chaval agente joder de mierda tío tiene más gente yo no sé chaval aquí ¿dónde coño? una vez viene abajo otra vez viene arriba me cago en la puta gente y encima me metido yo aquí abajo que aquí no hay nada no pero esto hay que hacerlo pero tío decía el pavo estaba rodeado de radios aquí no hay nada 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 joder tío vamos ya chaval vamos ya bueno 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 y trapos y todo eh madre mía bueno bueno que te voy a coger muy rico muy rico sí 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 hombre no ya ves viene aquí le tengo que hacer el lío tío como pueda ¿Qué es eso? ¡No me jodas, loco! Vale. Bien. Vamos. Mierda, gente. Mierda, loco. Mierda. Joder. No vale. Hijo de puta. ¿Se lo comió? ¿Se lo comió? Tío. Qué coñazo de mierda. De verdad, macho. Vamos, hombre. Lo vas a tomar por el culo. Colega. A ver, azulilla de mierda. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Tírate, tírate. Es que no entiendo yo esto. Vale. Y aparte, tío, pero vamos a ver, loco. Vámonos, vámonos. Qué coñazo, chaval. Venga, a tomar por culo. Qué buena, chaval. Hay que hacerles el lío todo el rato, tío. Vale, aquí no hay absolutamente nada aquí abajo. Ya habíamos bajado, de hecho. Eh, qué bien. Yo gastándome recursos y tengo ahí un este, ¿sabes? Tiene que estar por aquí el... De hecho, me ha parecido a mí en un momento dado ver algo. Pero claro, no lo puedo... Míralo. Aquí es, ¿no? Míralo. Ta-ta-tal, del 19. Me llamo... Bueno, no estoy seguro. Se ha perdido en el ruido blanco. No sé nada. Lo he perdido todo. Mi mente es poco más que un ruido... Que ruido blanco te he mezclado con fragmentos del serial radiofónico que era mi vida. No mi... Perdón. No, mi vida no. Mi existencia. Oigo nombres. Margaret, Jonathan, Albert... Oigo fechas. Lugares. 7 de junio de 1912. En una iglesia en una colina. Por estos detalles sigo vivo. Por el ruido blanco pondré fin a mi vida. Todos los días después, desde que recuerdo, el ruido blanco ha subido el volumen. Me hundo cada vez más en las profundidades a medida que las voces se oyen menos. Las están reemplazando. Estoy perdiendo lo poco que me queda. Una voz nueva, ininteligible y aún así la entiendo con más claridad que cualquier programa de radio en mi cabeza. Temo que me convertiré... Temo en que me convertiré cuando no pueda aguantar más. Elijo irme antes de que el ruido blanco o la voz que hay en él se convierta en mí. Adiós, Oakmon. Me he hundido más profundamente que tú. What the fuck? Y arriba había cosas. O sea que... vale. Los grandes estos tíos consiste simple y llanamente en hacerles el puto lío una y otra vez. Y tratar de... eh... vale. Mira aquí. No puedo cargar más, tú eres tonto. No la he pisado de puta coña, eh, gente. Eh, y ojo, no puedo cargar con más. Y ojo porque las trampas hacen, eh, gente. Las trampas hacen. Ahora que les he puesto que hagan daño, tío... De hecho es que le ha matado, como quien dice, la trampa. La trampa y... Y el que yo haya estado metiéndole tiro. Pero que las dos últimas trampas le han hecho bien de daño, eh. Vale. Eh... Vamos a eliminarlo. Vamos al trasfondo. Tenemos otra carta más de Oakmon. Eh... Que realmente... ¿Cuántas nos quedan ya? Eh... No, pero... ah, vale. Solo nos queda espejos y espejos y espejos, gente. Y la habríamos finalizado. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Eh... Cada vez está más interesante, tío, el puto juego. Tanto las misiones secundarias como los casos... Como, bueno, la historia del caso principal. Casos. Vamos a hablar con prud... Con... Con prudencia, no, coño. Con propiedad. Eh... Son casos. No son quests. Y nada, eh... Lo dicho, gente, a mí me está encantando el juego. O sea... Ya llevo mucha, mucha trallita metida en el juego. Y por ahora, eh... No me sigue disgustando para nada. Eh... Siguiente episodio. Pues exploración de campo, gente. De hecho, eh... Mientras hablo aquí con vosotros para despedirme. Voy a dejarlo lo más, eh... Cercano posible al lugar de esta quest secundaria. Que... Que bueno. Tiene pinta, ¿no? Tiene buena pinta. Lo de poder ir llenando el bestiario. Me parece interesante. Y... Nada. Espero... Que os esté molando tanto como a mí. Estoy disfrutando. Como no he disfrutado en muchísimo tiempo de un videojuego. Lo digo en serio. No es por exagerar. Eh... Pero, joder. Me está pareciendo un título... Pero increíble. O sea, me está pareciendo... Eh... Pero vamos. De 10. Y lo digo sin que me tiemble. Pero ni un poquito la voz. Porque es que... Desde mi punto de vista. Es lo que es. Es un juegón. Pero, pero vamos. Ten mucho cuidado. Es aquí. Pues nada. Aquí lo dejamos, gente. Eh... Si os está molando la serie. Si os ha molado este video. Por favor. Dejaros un like para dar apoyo. Si es la primera vez que llegas aquí a friqueando. Y te mola el rollete. Te mola como hago los gameplays. Pues bueno. Te invito a que eches un ojo. Para que veas el resto del contenido. Y si te mola el rollo que llevamos aquí. Únete a la panda frikis. Suscríbete. Que somos ya 269, gente. Increíble. Y bueno. Eso que os he comentado antes. Os lo vuelvo a comentar. Que estoy viendo, que estáis viendo la serie. Y joder. Estoy súper contento. Porque para mí. En serio. Es muy importante, tío. Que esta serie se convierta en otra serie más. Eh... Del canal. Y no se quede como ha pasado en otras ocasiones. ¿No? Un poquito ahí como abandonadilla. Que parece que las series del canal. Pues bueno. Las ve poquillo la gente. A menos que no sea Magic Arena. Y joder. Me hace ilusión, tío. Que os estéis viendo esta. Porque es un gran juego. Y es un juego. Al que le tenía muchísimas ganas. Así que nada, gente. Un besazo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Chao.